Mantiene su línea de 4 Y ahí lo vi un poquito más adelante Como medio por izquierda Como bote el balón horrible ahí ¡Ahhh! Le va a la Tanorosco poniendo nervioso A toda la Sultana del Norte Cheroqui, Davino, Santana y a Severo Mesa Vean nada más A Santa Una Y dos Sí, perdón, Cheroqui, Davino, Basanta y Severo Mesa Exactamente